Este año la Iglesia Católica de Managua reanudará las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, por lo que ante la pandemia los participantes deben de poner en práctica las medidas de contención, sugirió el doctor José Antonio Delgado. Uso constante y correcto de mascarilla, preferiblemente llevar un botecito de alcohol gel o alcohol en spray para constantemente lavarme las manos. De ser posible tratar de no estar en los lugares donde hay más tumulto de gente, no solo por la parte de la pandemia, sino por cuestiones de seguridad también, porque en este tipo de actividades hay mucha gente. Lamentablemente también hay mucha gente tomada de licor, entonces hay que reguardar la salud. La exposición al sol. Este tipo de actividades comienza temprano en la mañana, pero termina por la tarde, después de mediodía. Y estamos en invierno. Puede ser que toda la mañana te expusiste al sol, a mediodía llueve y te vas a exponer a un cambio de temperatura que te puede enfermar. Yo recomendaría no llevar niños menores de 5 años. He visto que han puesto en promesa llevar incluso niños de 1 o 2 años bañados o untados con aceite negro, que muchas veces es aceite que se desperdicia de los vehículos y eso daña la salud de las personas. Entonces yo recomendaría que mejor no hagan eso, porque sobre todo si el aceite es de aceite quemado de carro, pues no es recomendable picarlo en la piel. Si usted tiene como promesa pintar a su niño de negro, entonces hágalo con acuarela acorde a la piel, ¿verdad? Porque sí venden algunos de este tipo de pintura para el cuerpo. Algo importante también es que usted debería llevar sombría, preferiblemente color pastel, para evitar los rayos del sol. Si puede usar bloqueador solar sería muy bueno. Trate de ir con una camisa cómoda, tal vez de algodón, manga larga, para que así evite los rayos del sol de manera directa. Recuerde que en esta condición de pandemia no tenemos que olvidar también, preferiblemente vaya con un grupo que todos estén vacunados. Delgado dijo que los organizadores también deben de promover el uso de mascarilla a los feligreses. Que las personas que vayan a esta actividad religiosa, que le correspondería mucho a los religiosos de esta denominación, llamar a sus feligreses y decirle, los que vayan, por favor, no solamente que digan, cumplan con las medidas, no. No, usen mascarilla, hay que decir cuáles medidas, usen mascarilla, lleven alcohol gel, procuren que los que están enfermos no vayan, porque a lo mejor va alguien enfermo. No, si está enfermo mejor quédense en su casa. Protéjanse del sol, protéjanse de la lluvia si llueve y traten de tomar esas medidas para recuadar su salud y disfrutar de esta actividad religiosa. Noticias 12, Darlen Tellez.